El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, con la colaboración de Turismo de Andalucía, ha editado la guía astronómica Reservas Starlight de Córdoba, en la que se recoge que el Valle de los Pedroches es uno de los mejores lugares del mundo para observar el firmamento de la provincia junto con Sierra Morena. En la guía se puede encontrar también información sobre qué es el astroturismo, dónde se puede realizar observación astronómica en la provincia y qué cielos nocturnos cuentan en Córdoba con la certificación Starlight por su calidad y su baja contaminación lumínica. Según la Delegada de Turismo de la Diputación Carmen Gómez, este nuevo producto que se presenta afecta a 25 municipios que pasan así a complementar la oferta turística y asistente en la zona. Este reconocimiento explicado Gómez garantiza que tanto el Valle de los Pedroches como Sierra Morena ofrecen unas condiciones óptimas para la observación nocturna. Apenas hay contaminación lumínica porque más del 60% de sus noches están despejadas y la oscuridad de su cielo se equipara a la de muchos observatorios profesionales. Con relación a la guía editada por el Patronato Provincial de Turismo, Gómez ha destacado que no sólo permite acercarnos a conceptos como la astronomía o el astroturismo, sino que aporta al visitante datos técnicos sobre las dos reservas Starlight de la provincia, ofrece itinerarios turísticos con datos sobre establecimientos hoteleros, hostelería, gastronomía o patrimonio cultural, información sobre puntos de observación, recursos y aplicaciones, etcétera. La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha insistido en el auge que está adquiriendo la práctica del astroturismo, modalidad de turismo emergente que está movilizando a miles de personas. Es un segmento en el que se va a seguir trabajando porque son muchas las posibilidades que ofrece a la provincia y las empresas turísticas.